Desde esta colorida obra de arte, como dicen a la altura de nuestra ciudad, un imponente pavo real de 12 metros de altura, les doy la bienvenida a Así es Medellín. Y es que esto es un verdadero regalo para nuestra ciudad, un regalo colorido con miles de flores. Pero para hablarnos de esto estoy con Lina Carvajal, la comunicadora, que nos va a explicar que esto tiene dos funciones, no solamente la estética, la que nos llena de color esta Feria de las Flores, sino también un sentido social. Bienvenida a Así es Medellín. Hola, ¿cómo están? Resulta que tenemos un gran tapete de flores, como tú lo has dicho. Más de 182 mil plantas son las que tenemos aquí, más de 182 mil flores engalanan a nuestra ciudad, justo en este momento, en la Feria de las Flores. Queremos que ustedes vengan y nos visiten, es completamente gratuito venir y observar el tapete de flores que tenemos para ustedes, como bien lo has dicho. Tenemos 12 metros de altura, es la primera vez que este tapete de flores se convierte en 3D. Prácticamente llega como hasta el tercer piso del centro comercial y es imposible que ustedes en el marco de la Feria de las Flores se pierdan este gran espectáculo que hemos regalado a la ciudad y que es un homenaje a nuestra tradición. Una vez finalice nuestra Feria de las Flores, ¿a dónde van todas estas flores? Pues tenemos una obra muy bonita, desde el 22 hasta el 26 de agosto Donaremos todas estas plantas a la Fundación FAN, quien las venderá por un valor simbólico de mil pesos cada una de las plantas. Es una posibilidad de llevarse un pedacito del tapete de flores a la casa de cada uno de ustedes y por supuesto todo esto va para los niños de la Fundación FAN. O sea que este es otro plan al que también los invitamos, del 22 hasta el 26 de agosto. Gracias Lina, ya lo saben, entonces otro de esos excelentes planes para estar en nuestra ciudad disfrutando de una manera distinta la Feria de las Flores como también nuestro canal Parque Telemedellín se prepara para recibir una feria que como lo dice el alcalde es un evento de ciudad, se trata de fitness y flores.